Piloto Willy, ¿dónde me llevan el día de hoy? Pues hoy le llevo, señor Jetta, a mirar la mejor compra que va a hacer en su vida Efectivamente, cuidado Willy, un búnker porque vamos a probar todo lo nuevo del DLC que ha salido, bueno, la mayor parte de ello Y para ello tenemos que irnos, si no me equivoco, dinero y servicios, nos vamos a esta zona Y atentos porque podemos comprar búnkers diferentes Y el que más me interesa se encuentra situado aquí ¡Qué baratito, Willy! Sí, todo de GTA Solo 2.205.000, vale, perfecto Bueno, Willy, espérate, espérate Que hay que personalizarlo Amarillito, para darle un to casi más bonito Alojamiento privado, se lo ponemos Sí, 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 no sé por qué le estoy poniendo Galería de tiro, se lo ponemos Armero, se lo ponemos Se sube a 3.600.000 de momento Y transporte, se lo ponemos 3.760.000 Pues compramos Uy, espérate Transporte Ahí estamos, y sal... No me deja ¿Saltamos en paracaídas? Sí, si me dejase salir esto Ay, Willy, ay, Willy Que no me deja salir Ahora, ahora, vale, vale Saltamos en paracaídas Porque me han visto en primera persona Vale, tranquilo que aquí a la derecha Debe ser que cuando muero Como que me dame una vaca, ¿sabes? Es algo similar Aquí está el búnker Ostras, chaval Puede ser el búnker más increíble de la historia, ¿eh? Esto lo han metido, ¿no? Esto antes no estaba, ¿no? No, no, esto no estaba Y además está al lado del aeropuerto de Trevor Es, creo, el búnker mejor situado ¡Oh! ¡Dios! ¿Estás viendo cómo entro? No, no lo he visto ¿Cómo entras? ¿Por la puerta? Por la puerta, espectacular Si parece esto a lo de los aliens Ostras A ver si, a ver si puede llamar al timbre No sé si tiene timbre el búnker No tiene timbre, ¿no? Tiene escotilla ¡Oh! No, 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 es que es tan secreto Que no me deja entrar Uy, 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 un vídeo, Willy Nos callamos Me está vendiendo el búnker el propietario Willy Oh ¡Mejor rota! ¡Y por la puerta! Yo podría hacer un buen hotel de boutique o algo así, sería genial como eso. Microbrewery, record decks, hog, roast, es perfecto. Disculpe. Hola. Sí, sí, casi terminamos. No, no, hemos destruido todo, más o menos. ¿Qué estás hablando? Hazlo, pero no hazlo. Si que duro, ¿no? Sí, 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 sí. Es que me se ha explicado todo, estoy aquí súper atento. Tranquilo que luego te invito, no te preocupes. ¿Se puede invitar? No sé. Vale, me imagino que sí. Mira, me están enseñando el sitio para aparcar. Hay un despacho para centro de operaciones móviles. ¡Oh! ¡Eso es para comprar el camión, Willy! Uy, uy, uy. ¡El centro de tiro! La galería de tiro me están enseñando. ¿Qué tiene eso ahí dentro? Esto es un bunker. Esto es un bunker, es como si fuese una especie de militar, ¿sabes? Militar secreto. No sé cómo es cierto. Lo típico de los malos de las películas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ahí, ¿sabes? Vamos a ser como los malos de las películas, pero siendo buenos. Vale, me continúa llevando hacia la salida, parece ser. Ah, pero no. Uy. Uy. ¿Qué pasa? Nada, nada, que está girando aquí la máquina del hombre. Vale, yo sigo ahora mismo que me está enseñando, Willy. No pienses que estoy aquí callado por nada. Me está metiendo por todos los lugares de este bunker. ¡Bueno, bueno! No, no, no. Aprende, aprende, vaya. El corazón de este lugar. Investigación y producción. ¿Quieres ganar dinero de verdad? Te diré un pequeño secreto. La pasta está en las armas. Bueno. Sí. Hola, hola. Aquí se pueden traer armas y todo. Bueno, Willy. Flipas, eh. Flipas. Es caro, pero es más barato que otros DLCs que han salido en base a lo que te dan, ¿sabes? Sí, sí. Porque ya sabes que, por ejemplo, el de los moteros, eh, da un poquito de lastima el local, como tal. Y un poquito bastante. Para el precio. Vaya. Echa un vistazo a esto. Bueno, pues aquí hay hasta misiles. Da la sensación. ¡Oh! Bueno, ¿sabes que hay motos y todo turbo y todas esas cosas, no? Sí, 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 sí. Pero... Esperemos que no sean muy caras. Dos millones, es caro, es caro. Es como el bunker de cargo, eso te digo todo. Y un poco más pequeño, eh, en comparación. Sí. Bueno, y me está atrayendo ahora mismo... Pues vete tú a saber. No lo sé, tío, esto es enorme. Si es que va el tío en coche, para que vea, para que sepa lo grande que es esto. Es una ciudad por dentro. ¿Va el tío en coche por dentro? Claro. Tengo ganas, tengo ganas de verlo, eh. Pero luego por fuera está bien guay, eh. Estoy aquí mirando los materiales muy guays. Me alegro, me alegro. Es metal del bueno, ¿no? Sí, sí. Acero, vamos. Inescrutable. Inescrutable, será inoxidable. Vale, atento, porque se supone... Mira a ver si puedes entrar. Accedo a la página de disrupción logística en el portátil. Para poner en marcha el negocio y el tráfico de armas. Desde aquí podrás localizar suministros y el equipo que necesites. Willy, ¿no te dejes entrar bajo ningún concepto? Eh, no. Ahora mismo no. Es que es un búnker. Uy, uy, uy. Ah, cerrado a cal y canto. Ti, 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 ti. Voy en mi cochecito. Vale, ahora mismo. Existencias, investigación. No tengo ni idea a dónde leches tengo que ir. Pero bueno, tranquilo. Estoy manejando por dentro del búnker. ¿Qué tiene que ser eso? O sea, para ir conduciendo dentro del búnker. ¿Cómo conduces? Con un buggy. Una especie de mini... Uy, qué extraño eso. Una especie de mini buggy. Voy a intentar salir al exterior. ¿Quieres comprar ahí dentro del camión? No, el camión se puede comprar desde fuera. Pero necesitas tener el búnker para comprar el camión. Y aquí pulsa para acceder a la galería de tiro. Willy, espérate, Willy. Pulsa X para usar la galería de tiro. X. ¡Oh! Pistola. ¡Atento! Un momento, Willy. Ahí va. No seré yo el que más puntería tenga del mundo. Ah, 10. 10. Tranquilo, Willy. Estoy usando la galería de tiro, ¿eh? Sí, sí. Yo estoy aquí... Mira, lo sigue siendo de noche. Así que tampoco hay gran cosa aquí fuera, ¿eh? Vale, vale, vale. Voy a probar esto para que la gente vea un poquito las características y por lo que me ha gastado el dinero. Vamos. Llego un poquito a la tontería que acabo de hacer en el día de hoy. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Ahí al fondo. A ver, chicos. No es que no dé en la cabeza porque no quiero, sino porque no puedo. Vale, entonces. Desafío de pistola completado nivel 1. No he superado. ¡Uy! ¡Precisión 77%! ¿Casualidad? Lo dudo. Bueno, pues he fallado. Claro, es que me han pillado un poquito despistado. No sabía cómo iba esto. Pensaba que había apuntado automático y no es apuntado automático. Lo voy a intent... Ah, paso a intentar. Lo puedes probarlo más veces. Claro, para luego tienes ahí la galería para practicar más veces. Efectivamente. Ya sabiendo esto... Venga, seguimos. Es que yo no soy de pistola. Suelo ser más de metralleta. Vale, seguimos hacia la siguiente sala. Le voy a pasar cuál será. Vale, aquí también veo una especie de martillito y un destornillador. Como en viernes 13. Mmm. Como la sala es... Uf, uf, uf. Oye, tío, tío. De verdad, esto no se maneja muy allá. Vale, voy a intentar salir de aquí lo antes posible y voy contigo. A ver si entrando juntos o de algún modo me da opciones. A lo mejor no, pero si tienes que de alguna forma estar ahí dentro para luego comprar, ¿no? O sea, hay que comprar camión. Sí, 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 sí. Ahora mismo lo voy a comprar. A ver. Taller de vehículos del búnker no disponible. Almacena el centro de operaciones móviles. O... El centro de operaciones móviles. ¿Y sabes qué es lo que podemos comprar? ¿La moto turbo? No. El centro de operaciones móviles. Jajaja. 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 Sí, sí, sí. Además que ha sido así. Vale. Entonces tendríais que venir a esta parte. Fijaos. Antes... Bueno, ahora ya tengo disponible el centro de operaciones móviles. Si no hubiésemos comprado el búnker para que la gente nos esté viendo, no podríamos tener acceso a la compra de este vehículo. Que cuesta sólo un millón doscientos veinticinco mil. Ah, espera. Jajaja. Que todavía no acaba el asunto. En ruedas. Con las rueditas que te ponen. Uy, jauler personalizado. Ostras, me mola más este. Vale. Espacio 1. Vivienda. Centro de mando. Ah, que puedes seleccionar. Madre mía. Espacio vacío. Taller de armas. Taller de armas y vehículos. Madre mía. Ese es un modo de tamaño doble. Si elige perderás el modo actual de espacio 3. Aceptar. Uff, que leches me están contando, tío. Vale. Tengo centro de mando. Tengo el taller de armas. Y tengo aquí para nada más. Y color interior. Uff. Lo voy a poner así un poquito... ¿Veis? En verdad me gusta más blanco. Vale, espérate, espérate un momento, vale. Porque es que esto tiene... Tiene telita. Taller de armas. Vivienda. Que me da igual que sea vivienda. Taller de armas. Y ya está. Y yo he puesto taller de armas y vehículo. ¿Qué he hecho? Es que parece como... O sea, que merece más la pena que las anteriores que han hecho. Como que van a mejor. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que interactúa más lo de irse para atrás. O sea, es una cosa un poco extraña. Vale. Entonces, cabina. Disculpame un momento. La voy a personalizar a Howler personalizado. El espacio 1 lo vamos a poner en vez de vivienda. Centro de mando. Y el espacio 2. Voy a añadir las 2 que hemos dicho antes. Taller de armas. Y... Ok. Acepto. Y color interior blanquito. Comprar por 2.675.000. Pues menos mal que hemos metido dinero. Por cierto, antes de empezar la episodio nos hemos gastado 50... No. ¿Cuánto es? El... Lo de... Lo del tiburón esto. ¡Oh! Sí, sí, el... Sí. ¡Oh! ¡Huele que tengo el camión! ¿El tocho? A ver, sácalo. Lo saco, lo saco. ¡Diooo! ¿Pero qué es esto? Es esto más grande. ¿Por dónde vas a ir aquí? No tengo ni idea ni por dónde salgo yo ni cómo he entrado. Se viene, eh. Atentos. Te tendrás que amartar. Porque ocupo medio mapa. Con este camión. ¡Oh! Mira, 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 mira. ¡Hola! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira las luces y todo! ¡Oh, lol, lol! A ver, déjame entrar dentro. Vuela abajo... Vale, vale. Esto es un desafío. ¡Mira, niño! Pero lo voy a dejar aquí. ¡Va-vamos a entrar! ¿Te deja entrar? No. A mí sí, a mí sí. A ver si ahora... Te puedo poner... Entrar solo... Entrar con amigos y tu... Y tu queridos cercanos. ¡Ostras! 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 ¡Mira, mira, mira! ¿Y este hombre quién es? ¿Qué hace tu camión, Vegetta? ¿Hay algo que tengas que explicarme? ¿Qué hace este señor aquí? No sé... Tengo un anciano aquí dentro. A ver... Igual es Gandalf. No, accede al terminar... No sé qué es esto. Tiene pinta que va a haber motos. Ve al taller de armas para comprar... Una selección de armas y mejoras... Y mejorarlas a sus varillantes MK2. Pero bueno, pero bueno... Como los MK2, Willy. Vale, por aquí nada... Eh... Espérate. Esta puerta... Atento, vente por aquí. ¿Dónde va esto? ¿Dónde va esto? A otro sitio... Oh, que me puedo cambiar aquí. Me puedo cambiar. Con esas pintas que me lleva Willy. Vale, ¿y esto qué es? Para poder usar este puerto de control, primero deberás comprarla... Bueno, torretas traseras, Willy. Y como aquí te puedes dejar fácilmente dinero, ¿no? Sí. Y esto es todo, ¿no? Esto me ha gastado dos millones y pico. Vale. Pues... A ver... Si te explotan el camión, puedes explotártelo mientras que va... Eh, pero que no, ¿no? Digo yo. Eh, pues armas tampoco es que pueda comprar muchas aquí. A ver, ¿se supone que el ordenador central está aquí... Enfrente a la izquierda? ¡Ah, amigo mío! Como VIP, o jefe me siento un club de moteros para poder hacer operaciones móviles desde el ordenador. Vale, esto sirve para que podamos acceder a operaciones móviles desde... Yo que sé, las que tenemos... Bueno, esto es una ida de olla, hay mucho cuidado. Aquí esto se escapa de nuestro entendimiento, ¿eh, Willy? Vale, salir todos de aquí. Venga, salimos todos. Vamos a llevar este camión, pero es que creo que puedes meter... Lo tenemos que probar. Creo que puedo meter un coche. Conduce tú sí que... ¿No puedo conducir el camión o sí? No. ¿No te deja? Bueno, no sé, decidir. Ponte, ponte delante y a ver si te deja. Tú cógelo como si fuese un camión normal. Sí, sí. Ahí estamos, ahí estamos. Y yo voy a coger un coche. Señor, vaya así. Ahí estamos. Y voy a ver si me puedo meter detrás. Vaya, creo que ha sido de las mejores actualizaciones, sea la verdad. O sea, aquí está justificado por lo menos todo lo que contiene. Vale. Simeón quiere este vehículo. No, Simeón. Vale, creo que la opción de meter un... ¡Oh, espérate! Sí, sí, sí me da... A ver, párate, párate, párate. No. Creo que la opción de que se pueda meter el vehículo, ¿sabes qué es? ¿Qué? Que sea un vehículo de los nuevos. Cómpralo. Voy a comprar el más cutre, ¿vale? Viajesito. O la moto, si no. No, no. La moto la compramos en tu episodio. Vale. ¿No? ¿Para qué sabes? Para tener ahí un poco variedad. ¿Qué vehículos hay? Lo... Me está disparando. Bueno, espérate, que me mate la policía. Bueno, me he atropellado un coche, de verdad. Mira, hay nuevos vehículos, pero aquí también hay una especie de equipamiento balístico. Que te cuestan medio millón de dólares. ¿Qué dices? Sí, sí, aquí se les ha... Han dicho, vamos a poner de todo. Y lo han puesto bien. Atento, Willy. Vale, espérate. Venimos aquí. Nos vamos a... A todas las compras que hay. De estas... Bueno, 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 bueno. Se viene. Vale, tenemos. Eh... Parte de tráfico de armas. Tengo un vehículo a PC. Uno... Dune no sé qué, tal. Vale. Y tengo aquí equipamiento balístico. Uh, puh, puh, puh. Vale, tenemos... Ah, no lo puedo comprar porque me dice que tengo que completar la misión preparatoria de tu negocio de tráfico de armas. Para desbloquear el equipo balístico. Vale. E igual, también me pasa lo mismo con... No, estos me dejan comprarlo. Precio especial. Ah, no puedo hacer el precio especial porque... Eh... Siendo VIP. Jefe presidente de un club de moteros. Para desbloquear el precio especial de este vehículo. Sin precio especial. Si, ya total para 800.000 más. Vale. Y que me lo lleven... Al ático 1. Vale, Willy. Tenemos que ir hacia el ático. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues venga, dale. Vale. Ahí estamos. Subo, subo contigo. Vamos en el avión de... En este o en el avión? Oye, espérate un momento. Vamos en esto. Vamos en esto todo lo que podamos. Y luego le llamo al... Pero si yo me puedo subir detrás y tú puedes ir conduciendo. Claro. A ver, entro solo. Vale, pues vete llevándome, Willy. Vale. Al ático, ¿no? Al ático, efectivamente. Aquí tienes yo también comprado. Mientras tanto voy a ver qué opciones hay por aquí. Uh, que aquí puedo comprar armas. Espérate. Mirar armas. Mirar armas. Ah, es verdad. Sí, es como si fuese la tienda, Willy. Vale, pero ¿y qué es eso de mejorar MK2? Pues, por ejemplo, la pistola. Tinte militar. No hay nada nuevo que no tuviésemos antes. Ah, mejorar. Espérate. Que sí, que sí, que sí. Cada arma que tenemos ahora mismo comprada la podemos mejorar. 70.000. Espérate. Ah, su fusil. No, la que suelo usar habitualmente suele ser esta, ¿no? Pues venga, a ver. Balas al máximo y la mejoro. Fusil, sí. ¿Se pueden mejorar los C4s? Lol. Vale, la me... No, no lo sé, tío. La he mejorado y ahora munición trazadora. Balas con marcadores visibles brillantes. Bueno, bueno, bueno. ¡Munición incendiaria! Ostras. Tú, tú, tú se le salió. Oye, vaya locura, ¿no? Y, y se ve mejor visualmente, ¿o no? Eh, estéticamente es más bonita, sí, sin duda. Bueno, y tienes para mirillas. Mirillas grandes. Silenciador. Bueno, este ya lo teníamos antes, pero bueno. Es que, es decir, ha dado un silenciador top. A ver un momento. Eh, de boca preciso. El más caro, venga. Vamos a irnos a lo más caro. Ya puesto, ¿sabes? Es el arma que uso siempre. Por aquí nada. Cubierta de leopardo tinte... Ah, pero por ejemplo, los camuflajes... Ya no tenemos tantos. Y muchos se desbloquean, eh... Imagino completando las misiones que, que ahora están disponibles. He movido, chaval. O sea, tú dentro notas si se balancea el camino, ¿no? No. No, la verdad es que no. No, estoy disparando un... Un tío. ¿En serio? Sí, con misiles. Vale. ¿Qué obra es este arma? Vale, no la puedo usar aquí dentro, pero... Uff. Uff. Y necesito balas. Ah, que son balas diferentes también. Espérate, espérate. Fusil de asalto MK2. Munición trazadora. Me compro todo esto. Hala. Tengo... ¿Esa es la munición trazadora? Es decir, que disparas a uno y luego te aparecen en el minimapa, ¿o cómo? Pues no lo sé. ¿Nos estaban disparando, decías? Sí, pero... Un tío era en un helicóptero, pero se ha ido. Si quieres algo... Uh. Y espérate, que puedo usar... Para comprar las torretas. Amigo mío... De vehículos de tu búnker. Espérate, Willy. Observa. Que creo que igual... Ese tío no nos vuelva a disparar en la vida. Amigo mío. ¿Compras la torreta? Creo que se puede comprar. Sí, creo que es esto. Creo que es esto. Un millón ochocientos. Se les está yendo un poquito. Vendido, gracias por comprar. Vale. Eh... Creo que tengo que salir y entrar de nuevo para que esté disponible esto, eh Willy. Bueno, para un momento si quieres el vehículo. Paro, parado. A ver si me deja salir. Voy a salir un momento y vuelvo a entrar. A ver si ya está puesto. No tengo ni idea. Si no lo he comprado y lo probaremos más adelante. Pero es que flipas. Aquí se les ha ido mucho, eh. Bueno, y encima... A ver. Hay que decir que está súper currado como lo han hecho. Es decir, que vaya a ser una especie de edificio con ruedas. Ah, que me lo llevan al búnker, Willy. Me lo llevan al búnker. Flipa, flipa. Estoy viendo el súper camión este. Voy a subir aquí al lado, ¿no? Entonces, de copiloto. Sí, sí, me puedo subir de copiloto. Ostras, aquí se viene la miniatura. Ahí estamos. Actualización y súper camión privado. Bueno, 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 bueno. Vale, subimos. ¿Estamos cerca de mi casa? De la casa esta. Estamos al lado, sí. Vale, perfecto. Oye, pues has conducido muy bien, eh Willy. A ver, y eso que... Bueno, tú no lo notabas, ¿no? Porque había algún otro choque. No pasa nada. No, no, no. Dentro es como si fuese fluidito, fluidito. Y vamos, sin problemas. Creo que es la conducción. Ostras. Esto es lo que está pasando fuera, ¿no? Sí, pero tú hay que estar súper tranquilo. Es como cuando te duermen, ¿sabes? Como cuando te anestesian. Eh, estar dentro de un camión mientras las conduces es un sueño, literalmente. Vale, por aquí al fondo, a la derecha, llegamos a casa. Y se supone que tengo el vehículo nuevo. Pero es que decir, tú fíjate, eh... Mira, Willy, me quedan cuatrocientos noventa y cuatro mil dólares. De casi diez millones que teníamos. Como que el vehículo, sí. Como que el vehículo, cuando te chocas, parece como de papel, ¿no? Y en realidad es un edificio, casi. Sí, tendría que ser más... Sabes, tendría que ser como que empujas. De hecho... Sí, sí. Tenía que haber puesto como... ¿Te acuerdas ese que tenía dentro, eh... Delante como una especie de cono? Sí, 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 exacto. Que te chocas contra el edificio y casi salgas por el otro lado del agujero que haces. Efectivamente, vale. Para por aquí. Y vamos a echar un vistazo a mi nuevo vehículo. Uf, qué bien me han bajado. Que se supone que es un vehículo militar... Especial. Pero es que todavía quedan las motos, quedan coches, quedan de todo. Incluso el equipamiento balístico. Que eso estaría chulo probarlo más adelante. A ver de qué va. ¡Uuuh! Lo tengo, Willy. Vale, y antes estoy jugando una partida... ¡No, no, no! Estoy jugando una partida donde había un tío con este mismo vehículo, pero camuflado. Es decir, con tinte especial. Así que igual se puede tunear. No tengo ni idea. Vale, y me puede meter con el vehículo dentro. Vale, se viene... Muy guay ese, la tanqueta esa, ¿no? La tanqueta... ¡Sí me deja, creo! No, no estoy muy seguro. Vale, también te lo digo. Vale, pero yo sé... Yo vi que el tío metía esto, igual es más adelante o algo, tío. ¡Oh! ¡Oh! Ah, no, 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 no. ¡Oh, algo! Perdón, Willy. Se me ha ido de las manos. Vale. Pues esto es simplemente para enchufar así... Y flipas. Pero muera un montonazo y está blindado, ¿no? Me imagino. Me imagino que sí, pero... No puedo meterlo de momento ahí dentro. Creo que igual hay alguna opción que... Que se me escapa mi entendimiento para meter... Súbete, súbete, súbete a ver si está blindado. Vale. He metido un C4, ¿eh? 3, 2, 1... ¡Oh! Espérate, que estoy entrando, Willy. ¡Hola! Me acabo de meter dentro. ¡Oh! Y que se puede tunear aquí, Willy. Que se tunea aquí. ¿Se puede tunear en tu propio camión? Sí. Ostras, tú. Me he puesto una pasta ahí. Pues frenos, más blindaje, motor... Mejora de motor. Uff, chaval, qué dinero. Vale. Klaxon, da igual esto. Luces. Faros. De ese, no. Vale, vale, vale. Vas a flipar. La pregunta es... ¿Te sale realmente más caro...? Dime. Es decir, ¿porque solamente se puede hacer aquí? Ese, por ejemplo, ese vehículo. ¿O te sale más caro porque estás tuneando sobre ruedas? Eh... Me sale más barato, creo. ¿Ah, sí? Claro, claro, claro. Es decir, este precio lo veo más barato de lo que cuesta en el otro lado. Tío, qué bonito, tío. Vas a flipar, Willy, luego cuando salga, eh. Vas a decir, ostras, Vegetta. Ostras, Vegetta. Vegetta como a tu tanqueta. Efectivamente. Mira de proximidad, no gracias. Pintura. Color principal. Venga, si está bien. Me gusta mucho el que le he puesto. Vender transmisión. Importantísima la transmisión. Bueno, ya me he gastado el... Turbo. Tuneado. Armas. Oh. ¿Que se puede poner batería? Bueno, bueno, bueno. 188.000 le estoy dándome edad. Pero es que tampoco lo puedo porque necesito... Eh, desbloquearla mediante investigación en tu bunker. Que en el bunker se puede investigar cosas. Bueno, bueno, bueno. Parece esto un juego del... El... El Ogame. Si, si, si. Esto salió, eh. ¿Te acuerdas del Ogame? Si. Uff, qué tiempo, macho. Humo morado. Mejora del neumático antibalas. Si, 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 si. Vale. Si el neumático se queda igual. Ventanillas. Ahumado... Limusina. Bueno, lo que sé. Por darle un toque. Bueno, bueno, bueno. Te puedes dejar una cantidad de dinero, entonces. Si, si, si. Atrás, atrás, atrás. Y salir del vehículo. Pues ya está, Willy. Supuestamente está tuneado. Y ahora cómo lo saco. Uff. Vale, sí. Te podrá subir, ¿no? Sí, pero... Me subo. A ver si me de... Pero es que cuando me subo es cuando me da las opciones de tuneo. A ver si me deja ir para atrás. Vale, ahora sí, Willy. Atento, no sé dónde estarás, pero... Se... ¿Por qué estoy aquí? ¿Estás sacando? Sígueme, sígueme. Pero, pero es que estás a tomar por... Ah, no, no, estás aquí. Bueno, 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 bueno. Se viene, eh. Bueno, tampoco es que esto tenga una velocidad increíble. Pero se supone que es blindadísimo. Hombre, llevas como una tanqueta. Vete, vete a un lugar abierto si puedes, ¿sabes? El típico lugar. Aquí arriba, aquí arriba. Perfecto. Porque ahí se huele una miniatura con la tanqueta, el camión y demás. Que la gente va a decir, ostras, Pedrín, ¿que han metido la actualización? Pues un montón de cosas, estoy diciendo. Vale. La verdad es que... Es lo que te digo, eh. Creo que es muy caro, pero está justificado, ¿sabes? Como por ejemplo el yate que no tenía nada, ¿te acuerdas? Sí. Que el yate ahí sacaron unos millones y... Muy bonito, pero tampoco era demasiado. Oye, muy guay ese camuflaje, eh. Ponte a mi lado, Willy, que se viene aquí una miniatura toda guapa. Padre mía, chaval. Vale, 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 vale. Increíble, eh. Ahí estamos, ahí estamos. Perfecto. La miniatura. Ok, pues, oye. Genial, sinceramente, todo lo que han puesto en... Bueno, más o menos. Vale. Ponte, ponte, dispara a ver qué tal. Es que por aquí dentro, contigo. Sí, 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 pero en el otro lado. Dale el triángulo, dale el triángulo. A ver, voy a ver qué, voy a ver qué puedo tirar aquí, ¿no? ¡Mira el coche como se ha empatado, chaval! Sí, sí, no pasa nada. Dale. A ver, he tirado el triángulo. Madre mía. Bueno. Si es que no me haces nada. Ni se ha inmutado, ¿no? ¿Ni se ha inmutado? Súbete, que espérate. Hay jugadores por aquí cerca. Encima tengo mi propia escotilla para entrar. Oye, ¿cómo se ve desde dentro? Con curiosidad. ¡Hulo! ¡Mira qué chulo! Vale, no se ve desde dentro como tal, sino desde la parte de adelante en este caso. Sí. Y yo estoy en la torreta, ¿creo que puedo disparar? Sí, sí, dispara, dispara, dispara. ¿Sí? ¿Me dejas? Sí. Oye, ¿por qué está saliendo humo a esto? A lo mejor no era tan blindado, ¿eh? Sí he blindado, sí. Pues me gasto nada más en blindarlo. Más vale que sea blindado. Perfecto, Willy. ¿Ya sabes cómo era antes de blindarlo? Eso sí es verdad. Vale, igual sería... A ver, ahí está, ahí está. ¡Muy buena! Dios, chaval. Y pasamos por aquí. ¡Precisiones! Voy a ser tu torretero. Bueno, en un futuro, si queréis, podemos hacer un vídeo siendo militares avanzados secretos. Pero, ¿y este qué hacía aquí? Madre mía. No sabes que viene tanquete con su vegeta. Al revés. Sí, sí. Bueno, puedo ser tu vegeta, pero vamos. Queda un poco extraño. Vale, por aquí a la derecha. Pues nada, chicos. Hemos visto un poquito algunas de las cosas nuevas que trae este DLC. Y ahora en el canal de Willy. No sé si lo habréis visto antes o después. No sé por qué no sabemos cuándo subimos el vídeo. Pero bueno. Ahora vamos a grabar en el canal de Willy otra parte donde usaremos las motos y otras cuantas cosas que imagino que hay por aquí. Porque Willy también se ha gastado lo suyo para mejorar, comprar y disfrutar. Así que, chicos, aquí nos despedimos. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo, que os haya gustado. Porque hay bastantes cosas interesantes nuevas. Y el próximo día nos vemos con más, que quedan pendientes otras cuantas. Así que, un besazo, un saludo. Si votáis positivamente, se agradece. Y cualquier consejillo, pues dejarlo en los comentarios. Porque ya os decimos que es la primera vez que probamos este DLC. Y hay cosas que todavía no conocemos, evidentemente. Y si no dan like... Mira, mira, mira. Si no dan like... Sí. Reventamos. Vale, Willy, te van a matar. Vale, nos vamos. Un besazo y Willy ha muerto. Y chao, chao. Adiós. Adiós.